La otra vez te busqué y me vino la tormenta en tu piel de mujer Vinimos en busca del asado prometido, llegamos hasta Villa Elisa para conocer Don Alberto Estamos en Villa Elisa y hoy nos recibe Gloria en Don Alberto ¿Cómo estás? Un gusto señor, tenerle aquí en nuestra parrilla, ¿verdad? Nosotros queremos que esto se vea, ¿verdad? Porque la verdad que tenemos ya mucha aceptación, ya sea acá en la ciudad También de otra ciudad que conoce ya este local, ¿verdad? Para nosotros es un placer tenerle aquí Y contarle un poco lo que es nuestra historia, ¿verdad? Claro, aparte, ¿a quién no le gusta el asado, Gloria? Sí, a todo el mundo le gusta el asado Y contame una cosa, no, un poco no Contame una cosa, estamos acá en Villa Elisa Estamos sobre Bonpolesky Sobre Bonpolesky ¿Dónde estamos exactamente? ¿Qué hay? ¿Algo de referencia acá cerca? Acá por ejemplo tenemos Paso Medín Que sería la playa municipal, ¿verdad? El río Eso es lo que tenemos más cerca Y después las emplazas, las empresas grandes, ¿verdad? Que tenemos acá cerca Petropark Y acá tenemos también Masei Yo no sé si puedo mencionar eso Sí, ¿no? Sí Después les cobramos Sí Así es Y yo no sé Voy a empezar de cómo surgió Claro, contame Recién conocida a tu marido Que es Alberto Sí, sí ¿Y Parrilla Don Alberto es por él? Es por él O es un novio que tenía antes y después No, 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 nada que ver Es por él Pero la idea surgió de una reunión familiar Para este emprendimiento Nosotros estábamos en la casa de mi papá El señor Ángel Benítez Que conoce el tema del asado Y nos dijo, o sea, él nos sugirió, ¿verdad? Entrar en este rubro Y la verdad que desde que abrimos Nosotros tenemos aceptación acá en la ciudad Hicimos, al principio hicimos Como para llevar nomás la comida Claro Después, a medida que venía la gente Nosotros teníamos que hacer ya el techo Porque la gente quería ya quedarse a almorzar acá Siempre fue acá Siempre fue acá Sí, siempre fue acá Siempre fue acá Hace cinco años que estamos aquí Claro, eso es algo importantísimo Porque aguantar cinco años No es poca cosa Sí, claro que sí Con la pandemia de por medio Claro, la pandemia en sí nos afectó muchísimo Pero gracias a Dios pudimos salir adelante, ¿verdad? Y estamos todavía acá luchando, ¿verdad? Bueno, pero ¿y cómo arrancaron? ¿Tenían parrilla? No, nosotros empezamos luego con la estaca Ya así con el vidrio como está ahí Claro, ahí abajo hay como un carrusel Que van a ver ahí con la estaca Después vamos a mostrar cómo es la cocción y todo eso Y la calidad Mantener la calidad del producto Siempre eso fue nuestro lema, ¿verdad? No importa el precio que suba Nosotros esa calidad mantenemos de que abrimos Entonces yo digo que eso es el factor principal También que la gente nota, ¿verdad? Yo sé que hay también un colega que tiene también la misma venta que nosotros Pero realmente lo que nosotros hacemos es espectacular Nos dice la gente, ¿verdad? Entonces yo digo lo que la gente nos dice también Bueno, comenzaron con el asado a la estaca sin techo Sí, sí O sea, para que entienda la gente Estamos sobre el techo Estamos en una terraza Sí, en una terraza Que tiene una vista y un viento fantástico Y después primero me va a parar de llevar Sí Hicieron el techo Sí Y ya empezamos a poner mesas Sí, mesas Sí, y gracias a Dios los fines de semana falta todo lugar acá Ahí tengo los sábados, se llena acá También la gente viene acá a hacer sus eventos familiares Ya sea cumpleaños, aniversario de boda, baby shower Todas esas cosas nosotros damos acá al cliente y le regalamos de repente una decoración básica Una botella Hacemos una promo, por ejemplo Sí, también, ¿verdad? Siempre regalamos, o sea, que siempre ponemos como premio eso, o sea, cada tanto, ¿verdad? Y así, realmente lo que nosotros hacemos es dedicación de toda la familia Nosotros estamos acá, nosotros somos los que hacemos la logística Estamos acá con los clientes Somos uno más, nomás acá nosotros también Uno más de los empleados, nomás aquí Yo siempre eso le digo a mi equipo, ¿verdad? Que nosotros tenemos que trabajar en equipo Y el cliente, el que viene a traernos el dinero, ¿verdad? Y que eso ellos tienen que saber Igual para que entiendan Y eso es a lo que voy a ir Ahí atrás está toda la familia también Sí, sí, sí Están todos mirando ahí Contame, para entender, ¿no? Yo también en mi familia, a mi esposa le dicen la ministra Ella se autonombró la ministra de Economía, ¿no? Porque es la que maneja el fondo, ¿no? Sí, sí, sí Entonces quiero saber cuál es tu función dentro de don Alberto De todo, de todo Yo soy hasta de moza, cajera Hasta parrillera muchas veces Cuando ahí falta persona, ¿verdad? Yo me meto también en la parrilla Sopro el carbón, la parrilla O sea, que hago de todo, ¿entendés? O sea, que yo no soy acá la jefa Soy una más que ella nomás Claro, y están para ayudar y para salir adelante Así mismo, señor ¿Y cuál es el fuerte así? Si yo vengo acá un sábado a la noche ¿Qué es lo que tengo que pedir y no salir de acá sin pedir eso? Y lo que más se pregunta acá es la parrillita con la sangría La picada con la sangría Eso es el boom de nosotros, ¿cómo se dice? ¿Y la picada qué tiene? Tiene variedad de chorizo, por ejemplo, sopa, mandioca y la carne, ¿verdad? Carne de cerdo también Y la jarra de sangría que es gentileza de la casa, ¿verdad? Eso no se vende Ah, o sea que vos pedís la parrillita y te viene de gentileza Claro, claro Este de miércoles a sábado tenemos el saprón ¿De miércoles a sábado? Sí, así mismo O sea que domingo no vengo, tengo que decir nada, mentira Sí, sí, hasta el sábado nomás ¿Y de qué día abren? Y a partir de miércoles estamos desde las 18 horas hasta las 00 horas hasta viernes, ¿verdad? Y los sábados estamos desde las 11 de la mañana hasta las 0030 continuado Y los domingos estamos desde las 11 hasta las 16 horas Ok, o sea domingo al mediodía y de miércoles a sábado Sí, sí, así mismo También contamos con delivery y la gente que nos puede llegar hasta nuestro local, ¿verdad? Nos puede escribir, ¿verdad? La persona que quiere y llegamos hasta su domicilio Llegamos hasta más o menos hasta la otra ciudad cercana de acá también Va a depender mucho, ¿verdad? La ubicación de los clientes Entonces sin problema también le podemos acercar a su casa ¿Y qué maneja las redes sociales? Las redes sociales Y yo, yo realmente sí ¿Vos? ¿De la chery haces todo? Y me ayuda a mi hijo, ahora en eso me ayuda a mi hijo ¿Haces todo? Yo pensaba... Sí, mi hijo también me ayuda muchísimo Él está en la caja Él también es parte muy importante de este trabajo Y agradezco a Dios por darme un hijo así, ¿verdad? Y que puedan compartir con la familia Sí, claro que sí Es un emprendimiento para que él sepa también lo que es el valor del trabajo Claro que sí Porque él ve lo que ustedes sufren, todo lo que viven, todo la vida Para nosotros no hay feriado Nosotros acá, fin de semana, nosotros acá estamos Bueno, ese es un tema de la gastronomía, ¿no? Es el arte de trabajar cuando los otros no trabajan Sí, pero cuando se hace con amor eso no importa Por supuesto, si venís con ganas Claro, sí, para nosotros es un gusto venir a servir a la gente Porque la gente no lo distribuye Con la presencia de ellos nosotros ahí Se olvida de que un día, o sea, un día domingo Nosotros estamos trabajando acá Así es, para más estamos en familia, otra vez Entonces todos estamos aquí, ¿verdad? Y le agradezco también a mi equipo Que día a día también nos ayuda a ello, ¿verdad? Con su responsabilidad, con su lealtad en el trabajo Eso sí, también tengo que agradecer muchísimo a mi gente ¿Verdad? A los muchachos y a la chica, ¿verdad? Bueno, ya que haces todo Yo me imagino que vos sos la gerenta de compras también, ¿no? Sí, también, señor Sí, también hago las compras ¿Y cómo se distribuyen las compras? ¿Tiene algún proveedor favorito de las carnes? Nosotros las carnes, por ejemplo, trabajamos No sé si puedo decir, ¿verdad el nombre? Nosotros hace cinco años que trabajamos con un frigorífico Ellos nos acercan hasta aquí el producto Y lo demás, la verdura y compañía, los chorizos, sí Tenemos que buscar nosotros ¿Chorizos son caseros? Tenemos chorizo San Juanino Y también los productos de otra marca, ¿verdad? Que hoy termina con chi Sí, así mismo Bueno, entonces Quiero ir a ver ya tu parrilla Porque ya pasé y acá hay un olor a asado brutal Vamos a ir a ver Y ahí nos vas a calificar Vamos a ir a ver, quiero ir a ver qué me están haciendo yo Vamos, Gloria Dale, vamos La otra vez te busqué Y me vino la tormenta En tu piel de mujer Me mujer Quiero que te quedes y te dejes querer explotar Alberto ¿Cómo estás? Mucho gusto Todo bien Encantado de recibirle acá a usted Bueno, justo ahora estamos en la parte que más me gusta En la parrilla, ¿no? Sí, señor Bueno, y contame Acá tenés un... Acá estamos... Costilla a la estaca Costilla a la estaca Digamos un corte no ancho, sino medio... Claro Con media ventanita Claro, claro, claro Una costilla medio ancho No es tan ancho para decir, pero es una costilla medio ancho ¿Y en cuánto...? Y nosotros esto más o menos tiene un promedio de 4 a 5 horas para la cocción Guau, no, porque tiene una tremenda pinta Y decíme, vos me estabas contando hace un ratito ¿Tiene semana...? Espera, vos abrís de miércoles... De miércoles a domingo Claro, vos me estabas contando que de miércoles a viernes vendías más o menos de 6 a 10 de estas costillas Así mismo, así mismo De miércoles a jueves Viernes ya empezamos ya a cargar más, prácticamente llenamos ya la parrilla Este tiene 22 estacas Y llenamos ya prácticamente sábado a la mañana así también Domingo a la noche, sábado a la noche es nuestro punto fuerte Y ahí... Domingo al mediodía Domingo al mediodía Viernes, sábado y domingo es lo que reventamos acá Y a la gente le encanta con el sábado Claro, claro, porque nosotros tratamos de mantener la calidad de nuestro producto Nosotros no nos rebuscamos por carne barata Solamente mantenemos lo que es nuestra calidad Aunque sea caro, igual nosotros alzamos nuestro producto y le gusta eso a la gente, le gusta, le gusta Tiene muchísima aceptación Y bueno, acá tenemos costilla, ¿qué otros cortes tenés? Tenemos vacío, tenemos costillita de cerdo, pollo, variedad de chorizo, tenemos el chorizo San Juanino, el misionero que se conoce Y algún aporte especial los fines de semana, tapa, colita, todos tenemos los fines de semana Bueno, la costilla siempre, para mí no hay punto intermedio en la costilla, siempre bien cocido porque a pesar de que se cocina 4 o 5 horas Y ese tema así con la tapa, con la costilla, con el vacío, ¿te pide la gente por punto? Pues sí, pide Como todos sabemos que la tapa, por ejemplo, tiene su punto, si pasa de su punto ya se pone duro, ¿verdad? Y nosotros tratamos de cocinar eso por pedido a la gente, ¿verdad? Por pedido a la gente Pero lo que tenemos en esto siempre es la costilla, el vacío, carne de cerdo, ya sea costillita, mulo Y hay más cosas, y todo lo que es chorizo Vos sabés que yo siempre me río porque yo tengo una teoría Nosotros, si vos cocinás y vos decís así, bueno voy a hacer un risotto, nadie te discute Y nosotros los hombres así, nadie dice nada, seguramente sabe Pero cuando he asado, mi teoría es que como no está dentro de la cocina, está afuera, por ahí en el quincho, en la parrilla, al costado del río Ahí ya todos nosotros los hombres ya somos todos expertos Sí, sí, sí Entonces vos subís algo a las redes sociales, ¿eh? ¿no le pusiste tal cosa así, no sé, así? Sí, sí, y cada uno tiene su técnica, ¿verdad? Claro, por eso Cada uno tiene su técnica Y nosotros, por ejemplo, utilizamos acá la sal fina Ponemos sal fina, hay algunos que le ponen sal, ¿verdad? Claro Y nosotros sal fina porque le entra más, más tiempo de cocción De ahí, le va absorbiendo la sal Y sale espectacular Y en esas cuatro o cinco horas Porque cuando más tiempo de cocción tiene, se pone más blando la carne Claro Lo que pasa es que ahí también un tema, vos también tienes que ir conociendo a tu cliente Que le gusta, cómo le gusta Claro, claro Con sal, mucha sal Sí, sí, sí No, nosotros sabemos todos nuestros clientes cómo quiere, ¿verdad? Tenemos clientes potenciales todas las semanas que nos visitan Hay algunos que vienen para llevar, para llevar a compartir con la familia Hoy otros vienen acá con la familia a compartir Porque este es un lugar donde uno pasa en familia Nosotros nos enfocamos a la gente un poquito mayor para arriba, ¿verdad? Claro Acá juventud poco tenemos, juventud muy poco Porque tenemos, como es una parrilla, como sabemos es un poquito Claro, el asado no es barato Entonces más de 30 años para arriba Claro, gente que ya tiene mayor poder adquisitivo Y sí, y tiene un nivel económico, o sea que es un ingreso mayor Digamos que es gente que mensualmente depende de un sueldo mensual, ¿verdad? Bueno, acá tenemos cinco costillas Sí Yo quiero que venga el chico que estaba ahí Y que nos muestre cómo mete la estaca a la costilla Y cómo prepara la costilla para meter acá Perfecto Porque así vamos, claro ahí Claro, lo que siempre dicen, yo tengo un amigo parrillero también Y que siempre me dice que ahí tengan cuidado con la sal fina Justamente porque entra más que fue lo que vos me habías dicho recién Yo tengo un parrillero que, yo no sé si vos te acordás de Bahama Ah, sí Bahama, que utilizaba esta técnica también allá sobre el Segerial de República Argentina Ahí trabajaba uno de mis parrilleros que trabajaba acá conmigo también Y mi suelo trabajaba ahí también Ah, mira Tipo en neveras lento Y acá le pusiste un segurito para que no... Para que no baje Para que no baje Y ahí quedan cuatro, cinco horas Sí ¿Pero ahí esta qué hora pusieron? Y eso nosotros pusimos a las dos pusimos ¿A las dos? A las dos Claro, porque veníamos nosotros Sí, porque estaba viniendo ustedes Porque normalmente esto es que ponen tipo... A partir de las cuatro nosotros colocamos acá A partir de las cuatro O sea que tipo... Va a quedar las seis y media, siete puede estar Ya Pero de repente hay veces que aparece cliente a tempranas hora Entonces como el señor que está ahí, ¿verdad? Claro, recién estábamos y había un cliente ahí ¿Y ahí en la parrilla qué...? Ahí tenemos variedad de chorizos Y después los otros cortes, vacíos Pollo Tenemos cerdo Cotillitas de cerdo Y los días que hay partidos de fútbol ¿Cómo funciona? ¿Viene acá gente? ¿Vos tenés pantalla para ver? Sí, sí, tenemos todito Tenemos todito Los días de partidos Mucha gente viene acá compartida en familia Y ve el partido Porque a veces es medio complicado Eso porque la gente... Claro, claro ¿Por qué? Porque el partido ponele Paraguay La gente se ve en TV... Le ataca más Claro, y se ve en TV al aire Al aire Entonces ascenso sábado Por ahí libertadores Ya es un poco más complicado Porque hay que tener cable Claro, claro Así mismo Y vos sabés que nosotros Acá ponemos la pantalla Viene la gente Pero como te digo Es como un día normal Porque como vos decís El partido le ataca un poco a la gente Sí O de repente gana un club X Ahí empieza después del partido A aparecer la gente ¿Y vos de qué? Yo soy cerro porteño Está bien, está bien Hay unos jugandos felices por ahí Sí, así mismo Bueno, entonces me dijeron Que tus fuertes son las parrillitas Me dijo Gloria La picada La picada La picada La picada de parrillita Eso es lo que... Tenemos muchísima aceptación Todo lo que viene acá Viene a pedir la parrillita Hay algunos que viene a pedir Los cortes, verdad Pero la parrillita Es lo que más aceptación tiene Igual vamos a tener que preparar una parrillita Sí, vamos a preparar Sin ningún problema para degustar Claro Y sopa y chipa ¿Quién es prepara? Mi señora ¿En serio? Ella prepara Sí, ella prepara ¿Ya le vacaciones a tu señora? Sí, ella prepara todo Hace un rato me dijo Que ella hacía todo lo que necesita Sí, sí O sea, hace las compras Redes sociales Sí, completo Cajera, monza Parrillera Cuando no hay parrillero Sí, sí Siempre me pide Aumentarme más mi sueldo Aumentarme más mi sueldo Hasta ahí nomás por el momento Te puedo pagarle, digo Bueno, ahora vamos a armar la parrillita Y así vamos a ir probando Sí, sí, perfecto Te quieres y te dejes querer Lo que más quiero es tu piel Quiero quererte Y te dejes querer Oh, no voy a... Ahora es la mejor parte Probar Pero ustedes me estaban contando algo Que me da mucha risa, ¿no? Que ustedes siempre están atendiendo La gente piensa que ustedes son los empleados también, ¿no? O sea, porque nos estábamos riendo de que Gloria Así es todo, ¿no? Bueno, pero Alberto No es tampoco que te vamos a sacar mérito Claro, claro Todos nos ayudamos acá, ¿verdad? Para que salga todo bien la cosa Y que la gente salga contenta otra vez de acá Y que vuelva, ¿verdad? Eso es lo que buscamos Claro, eso es importantísimo Sí, claro Tú sabes que siempre dicen Que vos hagas una venta No es un éxito Que hagas tres ventas a la misma persona Eso es el ser éxito Claro, claro O sea, porque eso significa Que la persona volvió Porque le gustó Porque le gustó Y volvió otra vez ¿Entendés? Entonces le vendiste tres veces Ahí recién Claro, claro Es una buena venta Así mismo Nosotros por eso nos damos cuenta Que a la gente le gusta nuestro producto Porque a lo que viene siempre vuelve Claro, y me estaba contando De que la gente no sabe que ustedes son los dueños Y que hay un parrillero viejito Sí, sí Y la gente piensa que ese parrillero es don Alberto Así mismo es, así mismo El señor se llama Luis Alberto Y él le dice Yo no soy Alberto, pero soy Luis Alberto Le dice todo Chisteando Mira, va que es lindo Esta es la costilla de Sí Es espectacular Le voy a comer así al revés Pero para que vean Qué bárbaro Bueno Les quiero invitar a que prueben su asado Se nota que Es demasiado rico Sí Gloria, quiero probar tu sopa paraguaya Le voy a dar ahí uno ¿Qué se vende más? ¿Sopa o chipa? Es que la sopa viene hecha demasiado Como que la chipa guazú Pero esto es tipo marinera y milanesa Sí, sí ¿Me entendés? Ahí un... Sí El mar está dividido Yo antes pensé que a toda la gente le gustaba más la milanesa Y después empecé a preguntarle Hacia la gente Che, ¿qué te gusta más la milanesa o la marinera? Marinera 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 Empecé a preguntarle a la gente Bueno, pero Para mí yo tengo algo Tengo una teoría, ¿eh? Acá en Paraguay lo que más nos gusta es costilla y tapa Ah, sí O sea, porque es Sí Lo primero que es esto Este del vacío O sea Estaba cocinado hace un ratito, pero Si no, hay costilla en la parrilla Para decir que no es asado No, podés poner Pollo, chorizo Pero si no hay Mirá que este vacío Esperá, vamos a... Te lo voy a mostrar así Mirá Una mantequita Y vamos... Quiero probar tu sangría que no se vende Que la gente te reclama Gracias Vamos a darle a la sangría Guay, boleto Y que era... Alberto, vos me contaste que tenía una salsa especial ¿Cuál era? Así mismo Se puso a la picada Ah, se le puso a la picada A la picada Podés probar eso O sea, a la picada vos le pones Sí Una salsita especial preparada por la casa Es como un... Como un chimichurri, no? Así mismo Así es como un chimichurri Y la picada es corte de costilla y de vacío Y un poquito de cerdo Y la variedad de chorizo que se está viendo ahí, ¿verdad? Los hombres vienen por la carne Y la mujer viene por la sangría Pero si les gusta, por algo es Sí, claro Claro Así mismo Si te piden que... Está muy buena Está muy buena Sí Es bien dulzona, ¿no? Sí Claro Pero ahora que estoy comiendo el asado Con la sangría ¿Está bueno porque Te equilibra un poco lo salado de la carne? Sí Nosotros nuestros tragos Mantenemos medio dulzón Yo, nosotros Siempre nos vamos a otro lado En otro lugar A probar también los tragos Y es más... Es más fuerte Es más... Menos dulce Sí, es verdad Pero nosotros preparamos más dulzón El martes tomé una sangría y no era así Sí Pero está muy bueno La misma cosa a la caipillinha Y eso nosotros Hacemos bien fuerte pero dulzón Eso es importantísimo Sí Y la picada tiene un partido de 70.000 guaraníes para dos personas Está súper bien Y la sangría es gratis Claro Este es bien Tiene una parrilla y la sangría es gratis Claro, imagínate Eso es... Gloria no tiene micrófono nomás Pero imagínate La picada de 70.000 guaraníes Sí Para dos personas Y aparte viene la sangría gratis Entonces, vos venís Venís con una persona especial Tu novia, novio, tu pareja, lo que sea Tu perro, tu amigo 35.000 guaraníes por persona Así mismo Y aparte viene con una jarra de sangría La picada familiar que es la ampolla A mí me gustaría pagar 5 personas con 140.000 Claro, pero otra vez he dividido 5 Está súper bien Igual O sea, en la picada familiar 140.000 guaraníes Y lo corte también la misma cosa Mantenemos ese promedio de 30.000 a 35.000 por persona También incluyendo ya la mandioca Y una porción de ensalada Así mismo Bueno, y ese es el chorizo sanjuanino ¿Qué? ¿Viene de San Juan? No Es que... Yo no sé si mi señora te contó Ella es de San Juan Ah, vos sos de San Juan Ella es de San Juan Y... En los primeros tiempos nosotros traíamos Los productos de San Juan Porque algunos parientes de ella Fabricabas allá Y después era todo un tema Hacía bolas a los parientes para trabajar, ¿no? Entonces... 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 ¿Por qué no preparamos nosotros? Si sabemos todos cómo se prepara Su papá es experto también en preparar el chorizo sanjuanino Y entonces... Entonces compramos todos los equipos y nos prepara él nomás acá Está buenísimo Sí La seguridad es la calidad Ah, sí mismo Ingredientes de primera Sí Condimentos Para mantener la tradición Claro Así mismo Qué mejor Y le gusta a la gente también Claro Le gusta a la gente Y Gloria, ¿cómo lo encuentran en redes sociales? Estamos como Parrilla Don Alberto en el Facebook Y en el Instagram usamos como Parrilla Don Alberto también Parrilla Don Alberto lo van a encontrar en Facebook, en Instagram Vengan para acá, vengan cualquier día De miércoles a domingo Domingo hasta las 4 de la tarde Entonces pueden tomarse como un paseo Venir, disfrutar en familia Van a tener acá un buen asado, buena carne Atendido por los propios dueños Que está disfrazado de jefe encubierto Así como en esa serie en la tele Pero vengan para acá Coman, disfruten, Villa Elisa Y estamos en un lugar donde hay una vista muy linda El viento corre por acá El olor asado te va a llamar Estando por acá cerca te vas a saber Así que bueno, muchísimas gracias Gloria, Alberto A los chicos por recibirnos Un placer es nuestro señor por tenerla acá Y encontrar un poquito lo que nosotros hacemos No, a nosotros nos gusta ver, conocer y saber lo que ustedes hacen Gracias por apoyar a los emprendedores Realmente necesitamos en este tiempo para surgir de vuelta Estamos muy contentos por tenerla acá No, por favor, al contrario Yo estoy, mira, si tuviese colita estaría así Así que bueno, muchísimas gracias Y si está envolvido Elisa Vengan para acá, vengan a comer a parrillar a don Alberto Y sean felices Nos vemos en la próxima Le seguimos dando al asado, ¿no? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver